¡Bien, mi amor! ¿Cómo estás, Martín? ¡Mételo a la moto más adentro! Una bolsa, ¿eh? Una bolsa grande, nadie tiene acá. ¡Muestra bolsa, bolsa! ¡Muestra bolsa, bolsa! ¡Muestra bolsa, bolsa! ¡Muestra bolsa! ¿Quieres campeonato? ¡Ponete esta gruesa! ¡Esta gruesa! ¡Esta gruesa, ponete! ¡Esta gruesa! ¡Ella no va atrás! 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 ¡Venimos adentro!